En medio de las dificultades que ha generado la pandemia, entre las que se encuentra el aumento del desempleo en el país, algunos colombianos han logrado conseguir un puesto de trabajo. Este es el caso de una auxiliar administrativa que consiguió ubicarse laboralmente gracias a una convocatoria del SENA durante este periodo de aislamiento preventivo. Lina María Lobo es técnica auxiliar en procesos de reclutamiento y selección y fue contratada por una empresa tecnológica que se encarga de encontrar personal para trabajar en diferentes empresas del sector productivo. Llevaba más o menos un año y medio sin un empleo formal y decidí aplicar por intermedio de la micro rueda de empleo que realizó la agencia pública de empleo del SENA. Ella fue vinculada a la empresa el 24 de marzo de 2020 y en virtud de las medidas sanitarias vigentes en Bogotá, cumple sus funciones desde su casa. El teletrabajo ha sido una experiencia nueva, ha sido una experiencia de aprendizaje que creo que no solamente quienes estamos trabajando con una empresa sino también aquellos que desean trabajar de manera independiente. El gerente de la empresa señala cuáles fueron los criterios para seleccionar a Lina María que la llevaron a las funciones que cumple actualmente en la compañía. Buscábamos una persona que fuera dinámica, que tuviera autoaprendizaje y que viniera capacitada por una institución importante como el SENA. A través de la articulación con el sector empresarial y la intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del SENA se han generado este año 153.381 colocaciones en todo el país, de ellas 24.316 han sido en el departamento de Cundinamarca y 52.982 se generaron en Bogotá.